¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo van los preparativos para tu boda? Gracias, Juan Carlos, Alicia. Efectivamente, tengo aquí algunos vestidos, pero para ti, Alicia. Para las chicas que están próximas a casarse de novias, ya vayan eligiendo el vestido. Aquí les voy a presentar a un desfile de algunos modelos que han traído para aquí. Por ejemplo, este vestido de novia es hermosísimo, para que ya lo vayas escogiendo, Alicia, y todos ustedes que ya se van a casar. Esa es solo una parte de lo que será la Feria de Novios en el Círculo Militar de Jesús María. De eso nos va a hablar Celi. ¿Cómo estás? Buen día, buen día, Alicia. Buen día, Juan Carlos. Aquí, invitándolos, pues, en el Círculo Militar de Jesús María a todos los novios que tienen planes de matrimonio. El ingreso es totalmente libre a partir de las 2 de la tarde. Este es solo un breve avance de lo que estamos preparando. Son 90 expositores que van a presentar lo mejor y variedad de productos para servicios matrimoniales. Claro, además, acá ya me contaba que ahí se van a exponer más o menos 60 modelos de vestidos de 10 diseñadoras, ¿no? Correcto. Nosotros siempre dando una amplia variedad para que las novias puedan escoger. Y no solamente son los trajes de novias, sino también los trajes para el novio, las limusinas, carcochitas, jaguar. En fin, una serie de exhibiciones. Y ahora tenemos algo breve que estamos presentando con mucho. Karina va a ser algo mucho más espectacular. Así que los esperamos a partir de las 2 de la tarde. Y además, bueno, no nos ha estrellado a los novios, ni siquiera los traje para novios, pero sí tenemos para las novias que siempre el día de la boda sueñan con lucir algo espectacular, algo muy bonito. Y además también algo importante para las bodas es la lencería. Y además, luego ya te voy a mostrar la lencería. Pero ahorita estamos mostrando, por ejemplo, los recuerditos, ¿no? En cuanto a las fotos, las fotografías. También tenemos por aquí los dulces, ¿no? Porque es muy importante también el buffet, el juego de dulces que se presenten en esa noche, tanto como las peluquerías también para poner bella a todas las chicas. Y además aquí tengo algo que también me llama mucho la atención, que es, por ejemplo, estos recuerdos. A ver, les voy a mostrar aquí algunos recuerdos. A ver. Por ejemplo, los recuerdos son así, los recuerdos dulces. Para que usted pueda darle a los invitados que lleguen a su boda, puede mostrarles con chocolatitos. Y también, por ejemplo, unos chocolatitos que ya tienen impreso el nombre de la pareja. Estos de acá los tenemos de esta forma de corazón. Los tenemos de esta forma. Son diversas formas, ¿no? De darles el mejor recuerdo para los invitados en esa noche de boda. Esa noche tan especial, una noche que muchas mujeres sueñan que sea como de... Edith. Inolvidable, ¿no? Cuéntanos. Dime, Alicia. ¿Y ya escogiste qué lencería vas a usar para la noche de bodas? No, ahorita vamos a escoger, porque ya salen las chicas aquí. Sí. Juan Carlos, atento, atento, por favor. Claro, estoy esperando eso. Esto es para ti, Juan Carlos, para ti, para ti. ¿Cómo te quedará, Juan Carlos? Ahí está la lencería coqueta. No, para que pueda escoger y cerrar un poquito el ojo, pues, se puede dar a que sí. En efecto, por ejemplo, ahora estamos presentando la colección que va a lanzar a la diseñadora Pilar Velázquez de Maripili Lencería Fina, ¿no? Como ves, un sensual, atrevido y muy sexy corset en color negro y complementado con una boa de color rojo. Bastante contrastante, ¿no? Así que reitero la invitación. Esto y muchos más productos van a verlos en la Feria de Novios. El ingreso es totalmente libre. Para mayor información nos pueden encontrar en el www.noviosperu.com. Aquí, pues, este, Gretel nos luce un conjunto de dos piezas muy sexy. Así que, anímate para que tú puedas tener lo mejor parecería tan especial. Muy bien, Edith. Muchísimas gracias, Edith, que da la invitación. Gracias, Edith. Gracias por todos los detalles. Así que ya sabes, si usted está próximo a casarse, aprovecha esta oportunidad para tener todos los detallitos. Eso es lo bueno de las ferias, ¿no? Que tienes todo a la mano y no te pasas con tanto trabajo y tanto estrés para la boda.